Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para el museo es importante abrir estos canales de diálogo para ser consecuentes con el respeto a los derechos humanos, con los objetivos del desarrollo sostenible, en especial derechos humanos, educación de calidad y promover la adaptación al cambio climático. Hoy tendremos la conferencia de recomendaciones de la OCDE sobre políticas públicas y pueblos indígenas, a cargo de la licenciada Yasmin Granados Torres. La integración de Costa Rica como miembro del OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, plantea diferentes retos y ajustes en su normativa y políticas públicas. En relación a los pueblos indígenas, ha desarrollado una serie de recomendaciones para sus estados miembros con el fin de garantizar y favorecer la igualdad y las oportunidades y el bienestar de esta población. La charla tiene como objetivo desarrollar el marco normativo de la OCDE relacionado a los pueblos indígenas y discutir si el ingreso de estos países latinoamericanos a esta organización como Chile, México y recientemente Colombia, ha proporcionado impactos positivos o negativos en la población indígena. Nos dejamos con la licenciada Yasmin Granados. Adelante Yasmin. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a las personas que se han podido unir a la actividad y vamos a hablar un poquito sobre lo que ha implicado para varios países el ingreso a la organización para la cooperación económica y el desarrollo, porque es importante empezar a cuestionarnos de estos temas. Y esto, más allá de ser una decisión política del Estado, de ingresar a una organización internacional, tiene incidencia en todos los ciudadanos, tiene incidencia en las instituciones, tiene incidencia a nivel normativo de cambios, y también en el caso que vamos a analizar hoy, tiene incidencia en relación a los pueblos indígenas. Entonces, cuando empezamos a escuchar en los medios sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE, hay que empezar a cuestionarnos cuál va a ser ese impacto a nivel nacional. Siguiente, por favor. Primero que todo, ¿qué es la OCDE? Bueno, la OCDE es una organización multilateral enfocada en la cooperación internacional. ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo se basa en promover políticas públicas en temas sociales, económicos, ambientales, y también en temas de globalización. La OCDE, principalmente su función es apoyar a los estados para contar con mejores políticas públicas y mejores normativas que ayuden al desarrollo sostenible. También una función muy importante que tiene esta organización, a diferencia de otras organizaciones multilaterales, es la generación de información. La OCDE tiene muchos instrumentos y comités que se dedican a recopilar información, analizarla y generar una serie de datos que pueden servir para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. ¿De dónde nace esta organización? Bueno, esta organización es de larga data, nació en 1960, y fue después, fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era su propósito en aquel contexto histórico? Su propósito era coordinar la implementación del Plan Marshall. A nivel político, este plan lo que buscaba era dar apoyo a los países de Europa Occidental a través de cooperación internacional de Estados Unidos. A lo largo del tiempo, sus funciones fueron cambiando y fueron implementándose políticas de desarrollo económico y sostenibilidad. El convenio como organización multilateral se suscribe el 14 de diciembre de 1960 y se firma en París, Francia. Aquí es donde tiene la organización su sede principal. Actualmente, el secretario general es la máxima figura de la organización. Es un latinoamericano, Ángel Gurría, y es de nacionalidad mexicana. Eso es importante porque también le da una visión a la organización de una persona que es latinoamericana y que debería entender un poco más el contexto social, económico, político y ambiental de América Latina. Actualmente, la OCDE tiene 37 países miembros, desde América del Norte, del sur a Europa y hacia el Pacífico. En realidad tiene de varios continentes sus países miembros. América Latina tiene una representación de tres países, Chile, México, recientemente Colombia y Costa Rica ya está en la fase final de ser admitido como miembro, está en la fase de ratificación de los convenios. De la estimación que ha hecho la OCDE, por ejemplo, se estima que alrededor de 38 millones de pueblos indígenas en 13 países de la OCDE son miembros de esta organización. Entonces, por eso es importante empezar a cuestionarnos qué implicaciones tiene el ingreso a este tipo de organización y también el identificar esta cantidad de población indígena que son parte de los miembros de la OCDE debe impulsar a que la organización genere políticas públicas enfocadas en pueblos indígenas. Estos temas de pueblos indígenas son más comunes de discutirse a nivel latinoamericano que a nivel de otros países, como Estados Unidos también tiene población indígena, Canadá tiene población indígena, Australia, que es otro miembro, también tiene, pero son diferentes contextos. Entonces, la existencia de varios países latinoamericanos en la organización también debe incidir en la formulación de las mismas políticas internas de la OCDE. Siguiente, por favor. Este es un mapa, más o menos algo que es muy importante. La OCDE tiene 37 países miembros. Sin embargo, alrededor del mundo muchos países han adoptado sus políticas normativas o políticas públicas a lo interno de sus países sin necesidad de ser miembros, a través de algún tipo de mecanismo como memorandos de entendimiento o también se toman como normas voluntarias principalmente para formulación de políticas públicas. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo funciona esta organización? Esta organización es particular a nivel técnico o operativo, ¿verdad? Se maneja a través de un consejo que se encarga principalmente de la supervisión y la dirección estratégica de la organización. Y en estos, todas las decisiones son tomadas por consenso. Después, ¿cómo se operativiza el trabajo? Esto es bueno empezar a relacionarnos con el lenguaje de la OCDE. Cuando la OCDE habla de comités, que es muy normal la recomendación de tal comité o de este comité, es porque son sus órganos de trabajo técnico, que se encargan mucho de la recolección de datos, de la discusión y de la implementación de las políticas que promueve la organización. También, todos estos organismos están representados por los estados. Esto es muy importante. Para trabajar en la OCDE, uno tiene que tener su nacionalidad de uno de los países que son miembros. No puede ser de otro país. Eso es algo interesante, porque lo que buscan es que las decisiones y la implementación de las normativas corresponde a personas que conozcan un poco el contexto de los países. La secretaría también tiene una función de ejecución, ¿verdad? Está formada por el secretario general y los secretarios adjuntos, las direcciones. Y es lo que forma parte de la secretaría. Todo esto está formado por personas de los países miembros. Siguiente, por favor. Ahora bien, esto es algo más de derecho, ¿verdad? Cuando un país ingresa a una organización internacional, no solo es el ingreso, ¿verdad? Cuando uno ingresa, un estado ingresa a una organización, tiene tanto derechos como obligaciones, ¿verdad? Y también el país, al suscribir el convenio y al ser ratificado, en nuestro caso, por la Asamblea Legislativa, y ser miembros parte, empezamos a ser sometidos a una serie de normativa interna que tiene la organización. Si usted ingresa, básicamente, si usted ingresa a mi organización, usted se tiene que ajustar a mis reglas. Algo muy interesante que tiene la OCDE, si ustedes han visto en la prensa, es que Costa Rica fue evaluado para ser parte de esta organización. No solo es decir, el Estado, quiero participar o ser parte de esta organización, sino que antes del ingreso se le hace una serie de evaluaciones para saber si el candidato es idóneo o no. Eso algunas organizaciones no lo tienen. A nivel legal, solo suscribiendo un convenio o un tratado internacional, el Estado puede ingresar. En este caso, si ustedes han visto en la prensa, Costa Rica tiene varios años en un proceso para integrarse a la OCDE. ¿Qué hace la OCDE? Empieza a revisar políticas, empieza a revisar normativas del país, les pide ajustes, una serie de ajustes, tanto de política pública como de normativa, para poder ingresar. Costa Rica ya cumplió ese proceso y está en la fase final, que es ratificación del convenio. Digamos que pasó el examen para ingresar a esta nueva organización. ¿Qué tenemos que saber o qué es importante a nivel legal en relación a la OCDE? La OCDE tiene una serie de instrumentos jurídicos que es muy importante identificarlos porque algunos son vinculantes y algunos no son vinculantes. ¿Cuál es la diferencia? Si un país ingresa a la OCDE, hay una serie de instrumentos que son de aplicación obligatoria. Si no se cumplen o si el país no logra implementarlos, una de las consecuencias que pueden suceder es que se le limite su participación o también que se le expulse de la organización. Cuando hablamos de normativa vinculante, esto es importante. Cuando uno ve, tal vez uno no tenga conocimiento y empieza a investigar o a leer sobre la OCDE, uno escucha, bueno, hay tal decisión, hay tal acuerdo, hay una declaración, recomendación, pero lo que tenemos que tener claridad es cuál es su fuerza vinculante, qué va a vincular al Estado y qué no. Dentro de los instrumentos vinculantes se encuentran las decisiones, que son instrumentos jurídicos que los países adherentes voluntariamente deciden obligarse a implementar a lo interno de sus países. Las decisiones, algunos países tienen la facultad, por un tema de soberanía, de decidir no adherirse a determinada decisión, so pena de tener algunas consecuencias a nivel de la organización, es como cualquier organismo, no me puedo integrar a una asociación y oponerme a todo o no querer implementar nada, no tendría mucho sentido. Otro instrumento son los acuerdos internacionales, que ya estos son instrumentos legales que son negociados en el marco de las discusiones de los Estados y que deciden todos suscribir y implementar. Esto es muy importante porque si son acuerdos internacionales, en el caso de Costa Rica o la mayoría de países de Latinoamérica, van a requerir de una ratificación a nivel legislativo. Ahora bien, la normativa no vinculante, que en realidad para mí y para mi opinión es de la más importante de la OCDE y que también va a tener una serie de impactos tanto positivos o negativos como se puedan determinar, son las normativas que se consideran que no son vinculantes, como por ejemplo las recomendaciones. Las recomendaciones son importantes porque son instrumentos legales que les otorgan una fuerza moral a su implementación. ¿Qué quiere decir esto? La OCDE le recomienda a los países una serie de implementación de políticas públicas, ¿verdad? Y depende de la voluntad del país implementarlas o no. También encontramos las declaraciones. Ah, bueno, las recomendaciones son documentos más técnicos, más extensos. Las elaboran principalmente los comités, los comités temáticos de ambiente, de agricultura, de comercio exterior. Las declaraciones son instrumentos más de declaraciones de voluntad, de que queremos orientarnos hacia una meta o un objetivo a largo plazo, ¿verdad? También tenemos algunos instrumentos de menor rango, como son los acuerdos, los entendimientos y otros, que son instrumentos jurídicos que se pueden suscribir, por ejemplo, tal vez un memorando de entendimiento entre países de Latinoamérica que pertenecen a la OCDE y que tal vez tengan alguna temática de interés que trabajar, o puede responder a una serie de situaciones. Algo muy importante, uno a veces se debate como abogado, como ciudadano al discutir estas cosas, ¿cuándo es vinculante y cuándo no? A nivel jurídico, estos instrumentos de carácter vinculante tienen su aplicación y también pueden tener una consecuencia legal. Sin embargo, la no vinculante es lo que nosotros llamamos en el derecho normas de derecho blando, por decirlo así, o soft law, que quiere decir que aunque no sean obligatorias a nivel de derecho internacional, tienen una vinculación más importante, que es una vinculación hasta moral de los estados. No tiene sentido que un país ingrese a la OCDE y se oponga a implementar las recomendaciones que tiene la organización. Entonces, inclusive a veces son más coercitivas las recomendaciones que algún acuerdo internacional, porque la OCDE periódicamente hace revisiones de los estados de los países en temas de política pública y desarrollo y normativa y va evaluando si usted está cumpliendo o no. Entonces, volvemos como se le conoce a la OCDE, como pertenecer a este club no solo es ser, sino también hay que parecerlo, ¿verdad? Que se implementa una serie de cuestionamientos, porque en esta organización están países que tienen un nivel de desarrollo económico mucho más grande, como Estados Unidos, como Canadá, y países también de una economía un poco más pequeña, ¿verdad? Entonces, eso a nivel político es interesante porque muchas veces las negociaciones no es entre pares o no es entre iguales. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya que tenemos un poco claro cuál es el tipo de normativa de la OCDE, vamos a repasar un poco las normativas principales que vinculan a los pueblos indígenas, ¿verdad? Como les dije, a pesar de que los países miembros de la OCDE tienen una población indígena bastante grande, deberían tener muchas más políticas, en realidad los instrumentos suscritos no son muchos, o sea, si uno hace una revisión, andan alrededor de 12, algunos ya están derogados, y entonces vamos a repasar los principales para que podamos entender un poquito qué es lo que recomienda la OCDE en relación a los pueblos indígenas. Uno de los principales instrumentos es la decisión 0355-2007. Recordemos que las decisiones son vinculantes. Si Costa Rica logra formalizar todo su proceso, eso es una decisión que le va a aplicar desde el día 1 en que se hace la redactificación del convenio de la OCDE. Esto es una decisión que trata el tema de certificación de materiales de producción forestal objeto de comercio internacional. ¿Qué tiene que ver eso? La OCDE hace una serie de recomendaciones para cuando se hace trasiego de recursos forestales a nivel transfronterizo. Entonces, ¿qué nos dice en relación a ese tipo de negocios o ese tipo de actuaciones? Nos dice que se tiene que certificar el origen de la madera que provenga de territorios indígenas. Si se saca recursos forestales de un territorio indígena, tiene que certificarse su origen porque vamos a eliminar el comercio ilícito de especies forestales y también vinculadas a pueblos indígenas. Ya cada país a lo interno irá haciendo ajustes con su normativa. Por ejemplo, si Costa Rica en su momento no tiene una certificación de origen forestal de los pueblos indígenas, tendría que implementarla, tendría que crear el instrumento. Que hay una serie de cuestionamientos, ¿verdad? A veces la OCDE recomienda algo, pero tal vez no es lo que es más ajuste al país. Algo muy importante que tiene esta decisión establece que tanto los pueblos indígenas como el Estado tienen la capacidad de definir qué es originario o es autóctono. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, no podemos ponerlos a todos en una misma posición porque los pueblos indígenas son dinámicos, son distintos, ¿verdad? No es lo mismo, inclusive uno diría, no es lo mismo un pueblo indígena de Australia a un pueblo indígena canadiense, a un pueblo indígena en Estados Unidos y un pueblo indígena en América Latina. Entonces, ¿qué es originario y tradicional? Le corresponde en ejercicio de su autonomía establecerlo a los pueblos indígenas, ¿verdad? Eso es muy importante y me pareció un gran avance de esta decisión de la OCDE en relación a pueblos indígenas porque muchas veces las decisiones inclusive te dicen en los glosarios o los conceptos esto es autóctono o esto es tradicional y la decisión nos dice que no, que eso corresponde al pueblo indígena. Esto es muy interesante la OCDE si uno revisa porque tiene pueblos indígenas o pueblos autóctonos o tradicionales que son abismalmente diferentes, ¿verdad? A como es un pueblo indígena en Australia o algún pueblo indígena o comunidad tradicional como le llaman en países de Europa. Entonces, tratan de poner los conceptos los más abiertos para que puedan ser aplicables. ¿Qué busca esta decisión? Muy importante la trazabilidad de los recursos forestales y evitar la incidencia de delitos. Es muy conocido que en Costa Rica tanto en áreas silvestres protegidas como en territorios indígenas un delito común es el trasiego de madera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este delito si no hay trazabilidad? Se sacan los recursos forestales de manera ilegal de un territorio de un área silvestre protegida se mete al mercado nacional de madera y se exporta a nivel internacional y no hay un trasiego de esa información o dónde viene el origen de estos recursos. También menciona esta decisión que tienen que haber beneficios compartidos. Eso es muy importante y uno empieza a notar que la OTA empieza a trasladar conceptos como los beneficios compartidos que, por ejemplo, se contemplan en el convenio de diversidad biológica. Eso es algo también que me pareció importante rescatar que tienen que existir beneficios compartidos a nivel de política. Otro instrumento también estos instrumentos son como por temáticas, ¿verdad? Son muy interesantes, son dinámicos. Esta declaración del 2019 la 0448 establece las políticas para construir mejores futuros para regiones, ciudades y áreas rurales. Esto es muy importante. Aquí la OTA lo recomienda a los países miembros tener un enfoque regional inclusivo que no solo las políticas públicas se tienen que construir en sus centros de población o en sus centros políticos, ¿verdad? Como en el caso de Costa Rica en el Valle Central, sino que se tiene que regionalizar. También cuestiones importantes nos dicen que las políticas públicas tienen que responder a las características culturales diferenciadas, ¿verdad? No puede omitirse si es una política de agua, una política de consumo energético, hacerla igual para todos porque se involucra. Pueblos indígenas hay cuestiones culturales que hay que tomar en cuenta. Esto es importante. Un aspecto principal que es retomado del Convenio 169 de la OIT es que la construcción de estas políticas para el bienestar de la ciudadanía tiene que enfocarse en procesos de información y de consulta. La construcción de las políticas públicas tiene que tener mecanismos de información, participación y consulta indígena. Eso es muy importante para la construcción de las políticas públicas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora bien, las recomendaciones, recordemos que estos no son instrumentos vinculantes en buena teoría jurídica, pero sí tienen su fuerza obligatoria en los países, más por una cuestión de voluntad de los estados. La recomendación 0461 del 2020, esta es reciente, por ejemplo, en temas de educación financiera, que tal vez a uno le parecería un tema como complejo o extraño, inclusive en los temas de educación, que es uno de los fuertes de la OVNI, en temas de política pública y educación, esta recomendación lo que busca es promover la alfabetización financiera, ¿verdad? Y trae ciertas particularidades tratándose de pueblos indígenas. Nos dice que se tienen que incluir en estos procesos los grupos en situación de vulnerabilidad para que los mecanismos de educación financiera sean una herramienta para las comunidades. También nos establece que todas estas estrategias tienen que ser inclusivas y adaptadas culturalmente. Esto es muy importante, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver todos estos mecanismos financieros que tiene una institución como Fonafifo o como Dinadeco, tienen que tener esa adaptación a las comunidades que a veces no se da, ¿verdad? Muchas veces la gente no comprende cómo funciona un pago por servicio ambiental o no entiende cómo funciona un crédito forestal. Entonces, la política tiene que pasar por ese proceso de adaptación cultural. Otra recomendación, la 50-19 que trata sobre temas de desarrollo humanitario y paz. Esta es una recomendación muy importante que el Estado al menos de Costa Rica va a tener que ponerle mucha atención en relación a los conflictos con pueblos indígenas que existen, bueno, los conflictos que existen en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? La ODE recomienda que tiene que, bueno, yo aquí estoy hablando de manera general, las recomendaciones son más complejas y más completas, ¿verdad? Esta recomendación nos dice que el Estado tiene que implementar políticas de abordaje de conflictos, ¿verdad? Que tiene que siempre hacer un análisis de riesgos, un análisis de necesidades, identificar las vulnerabilidades de las comunidades y también trabajar sobre las causas fundamentales de esos conflictos, ¿verdad? Tiene que haber un abordaje integral de la resolución de conflictos. También establece que los Estados tienen que promover la resolución de conflictos y disputas, por ejemplo, Costa Rica ha avanzado bastante con la ley de resolución alterna de conflictos, como instituciones como la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y lo que trata es que el Estado se comprometa en atender los conflictos que hay en las comunidades. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. Esta otra recomendación, no, ahí estamos en la misma, yo creo que no la pasaste. ¿Puedes pasar la siguiente, Carolina? Bueno, esperemos un poquito porque, ok, perfecto, acá está. Otros temas que han emitido recomendaciones, la OCDE, por ejemplo, muy importante en temas de medio ambiente e incentivos a la exportación, aquí hay instrumentos que Costa Rica ya tiene que existen a nivel normativo, tal vez su implementación no sea la mejor. Por ejemplo, esta recomendación, la 0339, le dice a los Estados que tienen que hacer una medición de los impactos ambientales potenciales relacionándose a proyectos que incluyen medio ambiente o algún tipo de exportación, por ejemplo. No sé, es más para países que tengan como explotación minera, ¿verdad? Como un proyecto de explotación minera puede impactar en una comunidad, entonces tiene que tener estudios de impacto. En Costa Rica existe el estudio de impacto ambiental y otros instrumentos para medir este tipo de impactos. Algo muy importante que creo que la OCDE, si ven esta, esta no es tan reciente, es del 2012, empieza a implementar, es que se tienen que incluir en la medición de los impactos todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la propiedad cultural o los aspectos culturales de los pueblos indígenas. Si ustedes recuerdan el caso del Diquís, que fue muy controversial hace algunos años, una de las justificantes era que en los estudios de impacto ambiental el tema cultural era como, se veía como algo accesorio, ¿verdad? Como vamos a enfocarnos en el tema ambiental, en los impactos ambientales, pero el tema cultural ahí dejemos, ¿verdad? Si ustedes han visto noticias en la prensa sobre las nuevas, bueno, la construcción de carreteras que empiezan a aparecer una serie de cementerios precolombinos o empiezan a encontrar ciertas piezas, lo que tenemos que inculcar en las personas o en la gente que ejecute proyectos o sea, el gobierno o sean privados, es que los bienes culturales también tienen una importancia como un bien material, como un recurso natural, ¿verdad? Eso es muy importante porque en Costa Rica por mucho tiempo la discusión se centró en los temas ambientales, pero no en los temas culturales, entonces hay que cambiar el chip y empezar a establecer la importancia que merece a todo el tema de patrimonio cultural, la afectación que pueda tener el patrimonio cultural a través de algunos proyectos que se implementen. Esta recomendación también muy importante establece que en relación a las normas de corporación financiera internacional se tienen que incluir aquellas que tengan que ver con pueblos indígenas y patrimonio cultural. Eso es muy interesante. Si ustedes hablan tal vez con un contador o alguien que tenga que ver con temas financieros o económicos, los bienes culturales antes no se contabilizaban. Entonces, por ejemplo, algo muy importante en temas de impacto es la reparación del daño. Claro, entonces usted decía una reparación del daño y usted decía no, yo reparo el impacto que tuvo la desviación del cauce para la represa, reparo el bosque que voy a talar para construir la represa y había un montón de bienes culturales que no eran reparados, ¿verdad? Eso es toda una discusión que no es el objeto de hoy de si se puede cuantificar o no un bien cultural o si se puede monetizar un bien cultural que eso es algo más colectivo, más espiritual, pero lo cierto es que también más allá de monetizarlo o no es que tienen una importancia y si hay un daño a los bienes culturales también tienen que ser indemnizados. Esta otra recomendación, la 0268, tiene que ver con la integración de manejos de zonas costeras. Esto es importante y en Costa Rica se han dado casos interesantes. Esta recomendación lo que establece es que los estados tienen que integrar los valores culturales en el manejo costero, de las zonas costeras. Hay pueblos indígenas que sí tienen colindancia con zonas marítimas, algunos no, pero ven en el caso de Boruca, que es un, si hay alguien de Boruca en la charla nos puede comentar más, que tuvieron una situación con el SINAC para poder aprovechar este molusco, el múrice, que genera la tinta para los textiles. Entonces, eso es un ejemplo, bueno, fue un proceso lento, ¿verdad? Fue un proceso de discusión porque aparte de eso era un parque nacional y toda la historia, pero lo importante es que en el manejo marino costero esa recomendación nos dice se tienen que tomar en cuenta las vinculaciones con los pueblos indígenas, ¿verdad? También en relación al manejo marino costero nos dicen que se tienen que hacer mitigación de los conflictos, ¿verdad? Las zonas costeras y el manejo de recursos naturales con pueblos indígenas porque siempre el manejo de recursos naturales puede generar una serie de tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Otras dos que son relevantes me parecen bastante importantes estas dos. La 0427 tiene mucho que ver con el sector privado, con el sector de empresas principalmente y ahorita vamos a ver más adelante por qué esta es muy importante y yo creo que es una de las recomendaciones de las cuales los países miembros violan más a nivel de normativa del adopte. Lo que dice esta directriz las empresas cuando van a hacer alguna inversión en un país hacen algo que se llama una debida diligencia. Es como analizar si el negocio va a servir o no va a servir, si va a tener riesgos, si va a tener impactos y a nivel de muchos tipos, a nivel legal, a nivel técnico, a nivel constructivo, etcétera, dependiendo del tipo de negocio. Lo que nos dice esta recomendación que va dirigida expresamente al sector empresarial es que estos tienen que identificar y gestionar los riesgos que vayan a ver en sus operaciones en los distintos países. Entonces, no sé, vean, por ejemplo, le dicen a las empresas canadienses extractivas, si usted va a Latinoamérica a hacer su actividad, tiene que cumplir con estos estándares, tiene que hacer una medición de riesgos, tiene que tomar en cuenta los impactos específicamente en poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas, como trabajadores rurales, como minería pequeña a escala también, ¿verdad? Esto está más dirigido, vean que, si ustedes ven los países miembros, muchos son de industrias extractivas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver por qué eso plantea una serie de complejidades. Otra importante, ¿verdad? que eso es todo un tema, ahora todo el tema de los datos en Costa Rica es de preocupación o de ponerse a pensar más, ¿verdad? Lo que nos dice esa directriz, la 0347, retoma conceptos del convenio 169 y de la declaración de pueblos indígenas, es que toda la información que se colecte o que venga de las comunidades, de colectivos indígenas o organizaciones, tienen que ser aprobados por las comunidades para poder acceder a esos datos, ¿verdad? Tiene que haber consentimiento previo por parte, consentimiento previo de informado por parte de la comunidad para utilizar esos datos, ¿verdad? Esto es muy importante porque a nivel de investigación universitaria, a nivel de investigación de políticas, a nivel de políticas en las instituciones, ¿verdad? Ya tuvimos un caso muy grande, ustedes saben cuál es el tema de datos en Costa Rica, si los datos que se colectan para generar política, por ejemplo, si colectamos datos para generar política pública indígena, sin el consentimiento de las comunidades, sin que tengan claro para qué van a hacer esos datos, quién los van a manejar, quién los va a custodiar, ahí estamos incumpliendo con la recomendación 0347, que eso es una recomendación que me pareció muy importante para poder garantizar que los datos que se tomen de las comunidades sean utilizados de buena manera o que las comunidades sigan teniendo custodia de sus datos, ¿verdad? Vean el caso complejo que está viviendo el país en relación a una institución, por decirlo así, de que no podemos acceder a los datos de la gente sin tener algún objetivo claro y sin tener su consentimiento. Siguiente, por favor. Otra también que me parece muy importante es la 0326, que tiene que ver con el uso de instrumentos económicos para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Esto es muy importante, instrumentos económicos cuáles pueden ser, pagos por servicios ambientales, que tiene Fonafifo, Fonafifo, si alguno ha escuchado, créditos forestales, también hay una serie de incentivos a la conservación, tanto del sector público como sector privado. Esto es importante, ¿verdad? No solo se vincula a los estados sino a todas sus conexiones. Por ejemplo, los fondos de conservación privados también deberían ajustarse a esta recomendación que tiene, nos dice que tiene que involucrarse a las comunidades indígenas y locales en el diseño e implementación de esos incentivos, ¿verdad? Eso es de las prácticas más comunes que existen de definir primero los incentivos y después decirle a la comunidad si lo quiere o no lo quiere, ¿verdad? Eso es lo más común y no debería ser así, debería ser un proceso que venga de la comunidad o que la comunidad haya podido dar ese apoyo. Por ejemplo, un caso de esto es los mecanismos de implementación de red, ¿verdad? Para conservación de bosque. Entonces, me parece una recomendación innovadora tratando de decirle al Estado vaya, construya con las comunidades los incentivos para la conservación. Se no puede crear un fondo si no tiene la opinión de la gente. Es muy común de organizaciones ambientales en Costa Rica o organizaciones enfocadas en conservación crear fondos, crear fideicomisos, crear instrumentos financieros sin tomar en cuenta las comunidades y llegar a ser una imposición o lo toma o lo deja, ¿verdad? Y no debería ser así. Algo muy importante en el tema de incentivos de esta recomendación es que dice que se deben incluir los bienes y servicios culturales, ¿verdad? Es lo que estábamos retomando. Por mucho tiempo los bienes y servicios culturales estuvieron, no se reconocieron, ¿verdad? Y yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona de la comunidad, al menos cuando yo estoy en las comunidades, la gente no te habla del bosque como el árbol, como la rana, como la planta, te hablan de algo más profundo, ¿verdad? Te hablan de su vinculación con la cultura, de la vinculación con su conmovisión, entonces hay que empezar a darle esa visión a los proyectos de conservación, ¿verdad? Porque si no, no estamos cumpliendo con esta recomendación de la OCDE. Siguiente, por favor. Ahora bien, algo que tenemos que tomar en cuenta y ser críticos cuando vamos a ingresar a una organización, no solo el Estado, no solo los funcionarios públicos, sino nosotros como ciudadanos, ¿qué beneficios o perjuicios podrían generarnos? ¿Qué impactos positivos o negativos? Aunque uno diga a veces, a mí no me interesa la política, no me interesan las decisiones del Estado, toda decisión política tiene impacto en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, y principalmente tiene impacto en las poblaciones vulnerables, ¿verdad? ¿Qué pasa con la OCDE y América Latina? Eso es muy interesante, ¿verdad? Como usted, como mencioné al principio, la OCDE tiene una población bastante grande indígena, ¿verdad? De los países miembros, y si ustedes ven los países que actualmente pertenecen a la OCDE de Chile con un 11% de población indígena, también Colombia con 3.4% de población indígena, y México que alcanza un 15,1% de población indígena, estos datos son del Observatorio de Población de la CEPAL, son los datos más recientes que encontré, pero, por ejemplo, ese número va a crecer cuando Costa Rica se integre y aporte su 2,4% de población indígena, ¿verdad? Ahora bien, la OCDE siempre a nivel político, que no es la discusión de fondo de hoy, se ha vendido o se ha mercadeado como un club de buenas prácticas, como un club de cómo se deben hacer las cosas para tener estándares de calidad de vida de tal manera, pero, a veces la realidad es muy distinta, ¿verdad? Esa es otra cuestión que uno debe medir. El país, Costa Rica, tiene una tendencia política, histórica, de suscribir cuanta cosa le pongan en la mesa, de pertener, es como el que cada día viene del colegio, ¿verdad? Quiere estar en todo, ese quiere estar en todos los comités, quiere jugar, quiere estar en el equipo de fútbol, quiere estar en todo, ¿verdad? Pero eso tiene implicaciones, tiene implicaciones para el Estado y para nosotros, digamos, para nosotros que somos ciudadanos o para los colectivos o los pueblos indígenas, también implica cumplimiento de obligaciones y si no, ahí entra el rol de una persona como yo que trabaja en temas de derecho indígena, es decir, aquí hay un cumplimiento de un convenio internacional que usted suscribió al que usted se sometió y que usted no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, puede ser, no hay que satanizar las cosas, puede ser una herramienta para diferentes objetivos, pero es bueno mapear qué pasa. Entonces, al menos en América Latina, los países miembros tienen ese tipo de, bueno, tienen esa cantidad de población y vean que es una población bastante amplia. La siguiente. A pesar que existe toda esta serie de recomendaciones, decisiones, acuerdos, políticas, en sí, la realidad de estos países de Chile, de México, de Colombia y en general de los pueblos indígenas de América Latina en los últimos años no ha sido muy distinta, ¿verdad? Siguen persistiendo escenarios de violencia en los pueblos indígenas, entonces uno empieza a hacer como ese ejercicio que hacemos los abogados sin siquiera esos países, por ejemplo, están incumpliendo con las recomendaciones en tema de abordaje de conflictos, uno empieza a hacer el ejercicio de decir, bueno, hay incumplimientos de los países, esos incumplimientos se reflejarán en sus exámenes periódicos o no, entonces uno empieza a generar elementos para lo que nos sirva, para un funcionario de mejorar su trabajo, para una persona que trabaja en defensa legal, tal vez como yo, decir, bueno, aquí hay un incumplimiento y etcétera. Siguiente, por favor. Si ustedes, verdad, empezamos a hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, México, que es un país miembro y Colombia, tienen muchos problemas en el tema de deforestación por la palma, verdad, y tienen un problema en el tema de importación de madera, de exportación de madera ilegal que se saca de los pueblos indígenas, entonces, ven, empezamos a hacer ese mapeo de la conflictividad y uno dice, es que aquí hay algo como que no me cuadra, verdad, las obligaciones que tienen los estados y su nivel de implementación o eficacia, yo siempre me, un poco más en el tema de eficacia, yo puedo suscribir todos los convenios, todas las recomendaciones, pero cuál es su eficacia, cuál es su aplicación real, no sirve suscribir convenios, no sirve integrarse en organismos si usted no está convencido de aplicar esa normativa, verdad, entonces, en México y en Colombia, vean que siguen problemas en temas de trasiego de madera a nivel internacional, siguiente, algo muy complejo que vean, vean la relevancia de esto, verdad, Canadá, que es un estado, que es un estado miembro de la OCDE y México también es un miembro de la OCDE, hay mucho conflicto, por ejemplo, en este país en específico, estoy tratando de buscar situaciones con los países latinoamericanos que pertenecen a la OCDE, ¿qué pasa cuando entre dos países hay una conflictividad? O sea, en esta, por ejemplo, en este tipo de conflictos mineros, que se dan mucho con Chile también, el tema minero y principalmente mineras canadienses, su estado miembro está incumpliendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué rol va a tener la OCDE cuando dos países están entrando en un conflicto por incumplimiento de su normativa? Se supone que yo me meto a una organización, hagan el ejercicio con cualquier persona, yo me meto a organización no para que me estén agrediendo o no para que estén violando mis derechos. Entonces, esta es una de las grandes críticas a la OCDE de decir, bueno, usted emite normativo, va a castigar igual a Canadá, que es uno de los principales países que aportan a nivel económico a la organización. Entonces, ahí empieza todo un tema político-económico, tal vez no sea el objeto de hoy, que hay que pensar, ¿verdad? Que hay que discutir y tratar de incidir. Yo pensaría que la estrategia de un país como Costa Rica al ingresar acá es empezar a poner en la mesa este tipo de casos, ¿verdad? Que uno de los principales financiadores de la organización también comete delitos en otros países de América Latina. La siguiente. Otros temas que tocan las recomendaciones, bueno, que señalan las recomendaciones de la OCDE, todo el tema de consulta previa y de consentimiento previo informado a los pueblos indígenas. Por ejemplo, todos los días en América Latina pasa algún caso con un pueblo indígena. Si ustedes ven las noticias, pueden hacerle una búsqueda rápida. Siempre hay conflictos, ¿verdad? Las comunidades han denunciado que los procesos de consulta, por ejemplo, este es el caso de Colombia, que Colombia ya es miembro de la OCDE, de decir que los procesos son procesos ya encaminados, que son procesos vacíos, que es una consulta que ya más bien está armada para que la gente nada más diga sí y no y no se cuestione o pueda proponer cosas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde uno empieza a tener esa discordancia de pertenecer o no a una organización de este tipo. La siguiente, por favor. Otro tema en recomendaciones relacionadas con manejo de conflictos, ¿verdad? América Latina en general tiene niveles de violencia y de crímenes contra defensores ambientales de pueblos indígenas muy alta, ¿verdad? Si ustedes revisan casi todas las semanas sale alguna noticia, alguna agresión de un líder indígena o de una organización indígena en América Latina, ¿verdad? Y no es la diferencia de estos países que forman parte de la OCDE. Entonces, volvemos a preguntarnos qué están haciendo los estados por implementar este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Ahora bien, en Costa Rica, ¿cuáles son los retos? Los próximos retos a mediano, bueno, a corto plazo con su inminente ingreso a la OCDE. Si recordamos las recomendaciones sobre los temas de biodiversidad, ¿se acuerdan que hablábamos de consentimiento y consulta? Bueno, Costa Rica ahorita no ha entrado a la organización oficialmente y desde ya ya tiene retos que resolver. Por ejemplo, todo el tema de implementación del protocolo de Nagoya de acceso a recursos fitogenéticos en pueblos indígenas. Una de las grandes críticas a este proyecto de ley es que no se han realizado los procesos de consulta adecuados y es una norma que estuvo a punto de aprobarse, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Si Costa Rica ingresa a la OCDE y no cumple con lo que se le está señalando, ya existiría un cumplimiento de previo. Entonces, por eso es importante empezar a cuestionarnos cómo va a implementar el país o cómo va a cumplir con esas obligaciones. Siguiente. Otro tema que ya está sobre la mesa, que ya arrancó, ¿verdad? Es el tema de la construcción de la política pública indígena en Costa Rica, que es un proceso liderado por el gobierno. Si recordamos lo que repasamos, ¿verdad? Las políticas públicas cómo tienen que ser. Tienen que ser inclusivas, tienen que ser participativas, tienen que haber procesos de consulta, las comunidades tienen que dar su consentimiento. Entonces, desde ya Costa Rica también tiene una obligación con la OCDE a su momento de ingreso oficial de implementar todo este tipo de prácticas en la construcción de política pública indígena, ¿verdad? Hay una serie de recomendaciones para este tipo de procesos que Costa Rica tendría otras herramientas para implementar. Pero bueno, no a todo, yo soy una persona muy optimista, siempre trato de ver las cuestiones positivas a las cosas, ser crítico y ser optimista, ¿verdad? Estamos en una época donde si caímos en el pesimismo y en el conflicto no avanzamos, tampoco la idea es estancarse. El ingresar a la OCDE también presenta una serie de oportunidades que tanto las organizaciones como los estados y sus instituciones pueden aprovechar. Por ejemplo, la OCDE si tiene algo muy importante a diferencia de otras organizaciones, es su capacidad de ejecución e implementación. La OCDE va muy directa implementemos, implementemos políticas, implementemos normativas, no es como otras organizaciones que uno nada más va ahí a las conferencias a conocer gente cada cierto tiempo, que no tienen ninguna incidencia real, nada más ir a aburrirse a un centro de convenciones. Pero la OCDE si trata de que sus alianzas o sus iniciativas tengan un impacto. Por ejemplo, me encontré esta que me pareció muy interesante, que es una asociación con la Organización Mundial del Turismo de establecer una serie de estrategias para que los países empiecen a fortalecer la recuperación económica a través del turismo y también vincularlo con pueblos indígenas, ¿verdad? Eso me pareció importante rescatar esa capacidad de ejecución. Ya en otros países se han implementado estrategias, ¿verdad? Entonces, es una de las ventajas que puede tener para nuestro país. La siguiente. Otra iniciativa que me pareció importante es en el tema de gestión de recurso hídrico. La OCDE impulsa una plataforma regional de los pueblos indígenas y comunidades rurales para discutir sobre temas de gestión de recurso hídrico, ¿verdad? Me pareció un espacio, es un espacio abierto, las organizaciones indígenas pueden participar, las personas de las comunidades pueden participar y también acceder a un recurso financiero, un recurso humano para poder implementar una serie de políticas en temas de gestión hídrica local, ¿verdad? Entonces, el tener acceso a esta herramienta, como digo yo, nada es malo, bien usado, nada es malo. Ahora pueden tener acceso también a este tipo de foros que muchas veces ustedes ven, algo que me pareció importante, muchas veces las organizaciones cerradas, las organizaciones internacionales son muy cerradas a la participación ciudadana, entonces le dicen al Estado, mándeme a 10 representantes y se fueron todos los jerárquicos a paciencia. En cambio, la OCDE tiene una serie de comités, tiene una serie de espacios ciudadanos para personas de los países miembros a los cuales pueden acceder como este en temas de gestión hídrica, entonces, pueden ser espacios que la gente, nuevos espacios que los pueblos indígenas pueden utilizar para sus agendas autónomas. Siguiente, por favor. También, la OCDE, si ustedes ven su página web, tiene una serie de recursos de información para las comunidades, vienen en diferentes idiomas también y tratan de incentivar un poco el conocimiento de los pueblos indígenas a nivel de la OCDE, ¿verdad? La información también es un recurso muy importante, no es lo mismo hablar de un pueblo indígena en Nueva Zelanda, un pueblo indígena en Australia o en Estados Unidos a un pueblo indígena latinoamericano, entonces, tener un espacio de diálogo para los pueblos indígenas también me parece una herramienta valiosa con la que pueden contar los pueblos indígenas cuando Costa Rica ingrese a esta organización. la siguiente y nada más para concluir, ¿verdad? Estamos en, me gustó mucho esa frase, estamos en un tiempo complejo, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde hay muchas presiones sobre los pueblos indígenas, hay muchas presiones sobre los recursos naturales que están en territorios indígenas y todas estas decisiones políticas para bien o para mal tienen un impacto, ¿verdad? Yo creo que es importante informarse, es importante incidir en la toma de decisiones y participar de estos procesos, ¿verdad? Y si no nos dan el espacio, saber que tenemos el derecho como comunidad, como pueblo indígena de exigir participar, de exigir poder dar mi opinión en relación a las políticas que se empiecen a gestar en el país. Hay un contexto muy complejo, ¿verdad? Yo siento que cada vez las presiones sobre los pueblos indígenas son más grandes a nivel normativo, a nivel político, a nivel social y lo importante es que no no se sigan afectando los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que también los pueblos indígenas tienen derecho a participar de estos procesos que suenan muy diplomáticos y espacios muy formales, tienen derecho a participar y creo que es el mensaje que quisiera darles, no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta, bueno, yo creo que hay unas en el chat. Sí, muchas gracias, Yasmin. La integración de Costa Rica como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos lleva a meditar realmente cuál será el papel de Costa Rica en su rol de un país que promueve, digamos, varios cambios a todo nivel social, inclusive esto de las oportunidades de los pueblos indígenas y de la recuperación del patrimonio cultural, realmente es uno de los temas que están sobre la mesa y que usted ha analizado muy bien, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer, primero sabemos que las políticas del derecho internacional, a veces que alguien no lo cuente, alguien que sabe, es importante, alguien que conoce en el caso de Yasmin Granado Torres, ella es licenciada en Derecho con mención en Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, tiene experiencia en investigación, capacitación y ejecución de proyectos comunitarios en temas de derechos humanos, casualmente, pueblos indígenas y ambiente, y ha realizado pasantías de investigación sobre derecho indígena en Perú, México y Costa Rica. Les dejo la palabra a los que tienen alguna pregunta que han hecho por el chat, ahí Carolina, nuestra comunicadora, les va a abrir ese periodo y nos vemos más adelante, Yasmin, para que atiendas las consultas. Perfecto, creo que hay unas en el chat, si quieren las, las puedo leer. Carolina se las lee. Ah, ok, perfecto. Ok, la primera es de Damaris, dice, buenos días a todos y a todas, pueden facilitarnos el documento base de la presentación, esta formación es de especial interés para el Poder Judicial de Costa Rica, pues estamos en el desarrollo del proyecto de construcción de la política de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Sí, claro, yo les puedo dar mi correo y yo les facilito la información. Igualmente, acá Javier nos dice que si se puede compartir la presentación de PowerPoint. Perfecto, nada más me mandan, las personas que la quieran la información, me escriben un correo y yo se las reenvío. Perfecto, gracias. Les comparto al Museo del Jade para que también nos pueda compartir. Claro, Mariana dice ¿cómo asegurar que al entrar a esta organización Costa Rica va a cumplir con todas esas recomendaciones? En un contexto donde sabemos lamentablemente que no se ha cumplido la ley 1977 sobre el territorio indígena en zonas como Saritre y China Quichá. Ok, asegurar el cumplimiento en este momento es prematuro decirlo, digamos más bien el país ya está incumpliendo desde ya porque el conflicto persiste en la zona, ¿verdad? Lo que tiene que hacer Costa Rica, o sea, el país se obliga desde el momento en que se ratifica el convenio se obliga a cumplir con estas recomendaciones. Lo ideal es que el país siga las recomendaciones de la OCDE en temas de manejo de conflictos y si no los implementa la OCDE hace algo que se llama como el examen periódico una cuestión así que cada cierto tiempo hace una evaluación de los países para ver cómo están implementando entonces uno ahí se reflejaría sin cumplimiento ¿verdad? También como ciudadanos no sé lo pienso desde el lado de ciudadanos casi siempre estos organismos tratan de contactar a gente del gobierno tratan de contactar organizaciones indígenas organizaciones locales entonces también es un también es una obligación o un rol importante de las organizaciones de reflejar esto ¿verdad? Yo hallo muy importante por ejemplo todo el tema de divulgación de la información inclusive ahora con todo el tema de tecnología se los puedo asegurar que los mismos comités hacen esta serie de investigación cualitativa de revisar medios de comunicación ¿verdad? entonces de parte de los ciudadanos de nosotros es evidenciar desde ya esos incumplimientos ¿verdad? que no se maquillen porque uno queriendo bueno como estado pasa mucho ¿verdad? que queriendo quedar bien empieza a maquillar las cosas y ese no es el ideal hay que ser responsables si no estamos haciendo algo bien reconocerlo y empezar a trabajar en eso y de parte de las organizaciones indígenas hay canales de comunicación ¿verdad? con los comités de la OCDE para exponer este tipo de situaciones o como dije llevar este tipo de situaciones a esta serie de foros abiertos que hace la OCDE entonces hay una serie de herramientas que uno puede utilizar gracias Damaris te vas a otra consulta reitero mi consulta y aprovecho para consultarles si hay países de la OCTE que han desarrollado experiencias de construcción de políticas indígenas y en este caso si los poderes judiciales han desarrollado políticas de acceso a la justicia a los pueblos indígenas ok en relación a los habría que revisar digamos países que han avanzado en estos temas que miembros OCDE son México Colombia y Chile de la experiencia que yo tengo trabajando en temas judiciales me apegaría más a Colombia Colombia es el que ha desarrollado más política pública o políticas en temas de acceso a la justicia para mí a Damaris le puedo pasar mi tesis de licenciatura donde yo analizo un poquito el abordaje en el poder judicial de los temas de violación de derechos de pueblos indígenas pero a nivel latinoamericano como les digo de estos tres países para mí como abogada y que investigo para mí Colombia es un referente en temas judiciales de acceso a la justicia de pueblos indígenas Chile tiene una población más reducida no creo que haya mucho México también podríamos explorar pero México ahorita está muy enfocado en temas de conservación de patrimonio biocultural pero Colombia es un buen referente a nivel de acceso judicial entonces yo ahí le puse mi correo le puedo pasar información con mucho gusto pero hay que revisar políticas de Colombia Colombia tuvo un proceso de acceso a la OCDE menos complejo que el de Costa Rica digamos que tenía estándares razonables para poder ser admitido y otra consulta también de Damaris la OCDE ha considerado que Costa Rica tiene medidas cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado que nos sugiere la OCDE sobre el direccionamiento y cumplimiento de áreas de estas medidas perdón bueno no es una pregunta que pueda saberla yo a nivel de organizaciones internacionales esos procesos son sonados verdad puede que si es algo que sale si trasciende más allá de Costa Rica que lo ha hecho por temas del sistema interamericano puede que la organización como organismo multilateral tenga alguna conversación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos verdad puede haber algún tipo de vinculación para ver conflictos sociales o políticos vinculados a estos países Chile Colombia y México son miembros del Pacto de San José o sea les aplica la jurisdicción podrían yo creo bueno no puedo asegurarlo pero al menos sería algo que deberían mapear después que sugiere la OCDE como les digo todavía Costa Rica no ha suscrito bueno no ha ratificado el convenio entonces la OCDE como organización no puede hacer ningún pronunciamiento en relación a temas internos porque sería una violación a los temas de soberanía del país ya siendo Costa Rica miembro podrá hacer algún tipo de recomendación o recordarle a Costa Rica que ellos tienen una serie de instrumentos como las recomendaciones para el manejo para el manejo de conflictos gracias Yasmín si alguna persona desea hacer una consulta abriendo el micrófono puede realizarla o puede escribir una igual por medio del chat ahorita no tendríamos más consultas acá Perfecto Bueno si tienen alguna otra consulta Yasmín muchas gracias realmente siempre compartir con usted y mucho gusto la parte esta de la reivindicación de los pueblos indígenas y la parte de los temas de derechos humanos casualmente que es una de las políticas importantes que hay que apoyar debe estar dentro de toda esta integración hacia esta organización ¿verdad? No sé si no hay ninguna otra pregunta creo que Yasmín les dejas tu correo y pueden comunicarse con ella bueno ahí creo que levantaron la mano entonces Yanori Rojas si gusta puede abrir el micrófono Buenas tardes muchísimas gracias Yasmín por la información siempre siempre muy clara ¿verdad? y siempre creo que eso es importante es como los temas que tienen que ver con organizaciones así como multilaterales ¿verdad? que incluyen varios países son complejas de entender y creo que eso lo señalaba muy bien Yasmín que hay mucho a ver mucho mucho que revolcar ¿verdad? de este tema tal vez mi pregunta más específica sería digamos en este de adherirse digamos Costa Rica ¿cuáles serían digamos los entes fiscalizadores primeros digamos a los que se les presenta como todas estas recomendaciones o demás o sea como hay un ente por ejemplo que no sé que sea como el Ministerio de Trabajo manda tal informe y ese es el primer informe que le llega digamos a las personas allá por decirlo así porque como bien lo mencionabas yo creo que aquí sea como sea no se puede olvidar que pues la ODE también eso tiene digamos una estructura pues política económica digamos y en eso o bajo ese lema digamos los pueblos indígenas también tienen que ser considerados bajo su propia perspectiva de desarrollo y eso es esencial si hablamos de no sé un ejemplo para mí son los pagos de servicios ambientales que no en todos los territorios han sido beneficiosos digamos sino que se ha apestado también bueno para algunas cosas de influencias y demás y que eso tiene que considerarse si estamos hablando de un tema inclusivo y de participación no solo de comunidades en general sino incluso en términos de género entonces creo que por ahí sería mi pregunta más que todo y sí muchísimas gracias 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 Yanori sí bueno las organizaciones multilaterales tienen diferentes esquemas para para funcionar y tener el enlace con los estados al final de cuentas eso es un tema diplomático es igual como ser miembro de la ONU o ser miembro de la Organización Mundial del Comercio va existe una persona el país ahorita inclusive hay un pleito sobre eso el país designa a una persona representante y a una comitiva representante que van a ser van a ser los bendecidos de irse a vivir a París en verdad tienen que existir una representación de Costa Rica en la organización después en Costa Rica también el Ministerio de Relaciones Exteriores que es el el organismo encargado de las relaciones bilaterales a nivel internacional sería el enlace en verdad después cómo maneja el el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación al resto de la institucionalidad el Ministerio tiene la obligación por ejemplo si le solicitan información laboral o de estadísticas de acceso a la justicia es el Ministerio que va a tener que recabar esa información con la institución que corresponde normalmente se maneja así en verdad este hay un un tema complejo con las organizaciones internacionales para que esos informes o esa información no sea maquillada en el camino que pasa mucho porque nadie le gusta decir que cumplió algún convenio internacional eso es algo delicado a nivel diplomático permiten que existan por ejemplo se hacen consultas a instituciones que tienen que tener una función de neutralidad por ejemplo la Defensoría de los Habitantes o la Contraloría General de la República que serían entes como más más este más neutrales por decirlo así pero también como les dije es probable que hagan procesos abiertos de consulta en algunos temas que se consulten a ciertos expertos lamentablemente bueno no lamentablemente la realidad es que así funciona verdad a veces es muy dirigida la cosa pero ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? recordemos que en Costa Rica tenemos el derecho a la participación al acceso a la información pública si yo quiero promover un tema o una agenda si yo soy de una comunidad indígena y me interesa el tema por ejemplo acceso a recursos biogenéticos yo voy a estar a involucrarme en esas discusiones el problema es que si la gente no participa después para mí no se puede quejar ¿verdad? si Minade no sé por ejemplo uno tiene derecho a revisar los informes que envía Minade a Ministerio de Relaciones Exteriores en ningún tema específico y tengo derecho a revisarlo a cuestionarlo a mandar observaciones ¿verdad? pero ahorita es incipiente o sea los exámenes periódicos duran un par de años en aplicarse ¿verdad? pero igual es un organismo internacional al final de cuentas una herramienta muy poderosa es la comunicación ¿verdad? si yo no puedo acceder a los espacios normales también existen otros mecanismos de incidencia medios de comunicación publicaciones científicas entonces yo lo digo como abogada y como ciudadana entonces si yo por las vidas normales no puedo acceder a esa información hay otros recursos que uno puede usar participar en esos foros o sea el punto principal es que la organización conozca la realidad de las cosas no solo una una visión de lo que sucede en Costa Rica ¿verdad? porque como les digo a nadie le gusta decir que está incumpliendo un convenio internacional entonces como organización como pueblo yo lo pienso más de esa manera o ciudadanos normales nosotros podemos usar esos recursos ¿verdad? hay una como les digo hay una vía formal diplomática que viene establecida en los estatutos en los convenios pero hay otras vías no formales que también son recursos que uno puede acudir ¿verdad? yo soy abogada yo sé que existe toda esta formalidad pero también he trabajado en temas de defensa de derechos y sé que cuando me cierran esos canales hay otras herramientas que yo puedo utilizar ¿verdad? y la información la información para mí es fabulosa ¿verdad? entonces hay que tratar de divulgar más estos espacios también son para eso para que la gente no se abrume cuando escuche de la OCDE no se abrume cuando hablen de comités no se abrumen cuando hablen de normativa sino que todo el mundo tiene derecho a acceso a la información yo no sé cuántas actividades habrá hecho el gobierno para divulgar esto ¿verdad? pero en temas de pueblos indígenas yo que trabajo en esos temas no había visto nada entonces por eso surgió más bien la iniciativa de hacer este conversatorio entonces ese sería mi aporte muchas gracias a todos gracias y gracias a Yanori ya no hay más consultas entonces le doy el pase a Vicky muchas gracias también muchas gracias Carolina bueno realmente como hablábamos al principio esto es un espacio de diálogo lo que se necesita es informar a la ciudadanía realmente es un un análisis serio investigativo de de la parte de de Yasmin y creo que que eso es importante entonces les agradecemos a ustedes por su atención mañana tendremos bueno también queda grabada esta conferencia en el en el canal de YouTube de del Museo del Jade para que ustedes la puedan accesar también a las personas que estaban interesadas en las notas y mañana tenemos una conferencia que es sobre un tipo de esculturas muy interesantes que son los chacmoles que son como figuras que están como acostadas hechas en piedra excavadas en el sitio arqueológico en Mercedes en en Guasimo en Limón entonces yo creo que es interesante también para que sigamos con este diálogo muchas gracias a todos y muchas gracias a Yasmin por su tiempo queda abierto el espacio Yasmin para sus análisis y a ustedes también por su atención muchas gracias muchas gracias buenas tardes buenas tardes